Padre de Amor Que tu mano mitille el dolor En aquellos que sufren Señor Triste separación Ten compasión De los hijos rebeldes que están Lejos de su hogar y ellos van Hacia la perdición Que tu amor Les devuelva la felicidad Permanezca en ellos la fe Y que reine la paz Padre de Amor Oye el grito, el ruego, el clamor Implorando por cada hogar Que ha perdido la paz Padre de Amor Que tu mano mitigue el dolor En aquellos que sufren Señor Una triste y dolorosa separación Ayúdalo Señor Ten compasión De los hijos rebeldes que están Lejos de su hogar y ellos van Hacia la perdición Que tu amor Les devuelva la felicidad Permanezca en ellos la fe Y que reine la paz De los hijos rebeldes que están